Bandita, el día de hoy les traigo un gameplay diferente, voy a estar probando el modo de juego Cazas de Accesorios Pero la versión de Battle Royale nunca la había probado, es un poco diferente al de MJ, ya lo van a ver Les traigo uno como Cazador y otro como los que se tienen que esconder chicos Así que vámonos directamente a ese gameplay para que veamos este modo de juego llamado Cazas de Accesorios Pero la versión de Battle Royale ¿No es Cazador? No sé, ¿Eres Cazador o eres Cosa? Ah, que inició Sí, güey Ah, vete a la... ¿Qué eres Cosa? Van a estar arriba creo Ah Te voy a ir a alguien Otro acá No mames, se me amó we Otro acá, adentro No, arriba, mi vida No, arriba yo estaba, ah, mames Ah Y voló A ver, es borrosi A ver si acá hay un chingo Acá hay otro Ah, que reviven Amigo, amigo Eh, what? ¿Por qué es invisible la silla esa? Hola A ver, al niño eso no lo hemos encontrado No, ni yo Está campeando la dice No me hay ganas No me hay ganas Ya, ¿qué le di? Ah Hay uno Ah, chinga Ah Estoy moviendo acá arriba Dice, ¿ya volviste? Ah Ah Qué madre, güey No jodas Ya tengo tres acá A ver ¿Dónde están, biches? Te capaste de mí, maldito Te veo, bich Otra es pena Opo, ¿te maté? Té, besé O dos veces, mamón ¿Por qué es inmune? Ah Siento Están todos de este lado Todos toditos Tampoco, güey Pobreta ¿Quién lo está campeando? ¿Quién lo está campeando? ¿Quién lo está campeando? No, me estaba haciendo un petro Ya me escapé No 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 puedo seguir en un cofre, güey Su Mamón Y ¿Ese conclusions me desgaste de rápido Antes no nena ¿Y siguen esta pinche casa campeón esto, güey? Eh, ¿me cego? ¿Con qué? ¿Niquiera? Ah ¡En los frat ¿ Ah ¡Ah leben ¿Y Puedo verte, bich Ah, tan rápido Sé que no me deja Jijiji Llegame esta Está chido, güey, esto Ah, ¿él cómo se ve? Ah, no, ese ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí Se me desapareció, güey Voy a ir Aquí vos yo estoy Está A la verdad Qué le doy Pura pere Dispara con Ya, no, van a entregar No... Me quedé sin baile Me quedé sin baile Pipi 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 Me quedé Sobreviviste ¡No! ¡Nakakakak! ¡Nakakakakak! Me mataron Me mataron ¡Ah! Lo wey Lo peor es que me estaban disparando a mi Sí Te metiste tu y se fijaron en ti ¡Ay! ¡Qué duele sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pichinillo! ¡Oh wey! ¡Hay hacks! ¡Vame lo que me dio! Cambio, cambio, cambio No mami Este juego me odio, wey ¿Y cómo la hacen para correr? Nosotros no podemos correr ¿Tú eres también cosa? ¡Sí! Me están disparando ¡Ah! Me están disparando ¡Ah! Un carro dentro de una casa Wey wey! Si vienen todos aquí Van a ver que hay un chingo aquí Váyanse Veanse Unos pendejos Eh, wey Nos van a ver aquí Wey, van a venir 100% Cuando vean una bolita aquí Vienen todos los hombres No, wey No, wey ¡Jórrale, wey! ¡Jórrale, wey! ¡Ah! ¡Vamos a hacer un wall hack! ¡Hala, ala! Bajo un chingo de vida De esta madre, wey No sabía Pero no dejó de moverme Pero no dejó de moverme ¡Vete! He logrado escapar Ah, acá está, wey Cambio de forma y se grabó ¡Wey no! ¡Wey no! A ver ¡No mambé, wey! Visible Cambio de forma Wey, me están dando Pura mierda, wey Ah, wey, wey Este me gusta No, perro Eras tú, pinche niño Le llegaron, wey Sí, el pinche niño, wey Ya tenía rato viva Y el pinche niño lo llevó Ay, yo sigo aguantando Como todo un campeón Ay, tengo cerca uno de estos Que... Ve Ahí viene Ahora resulta No, hijo Pura mierda Estúpida Estúpida, mi pelo, idiota Pues me voy a la verja Güey, porque yo no puedo caminar rápido como ellos No, así para caminar rápido No sé, wey Ah Cambio de forma, wey No mames, ahí sí se mabó, wey Ay, me caí Uy, me caí Loco no le da a mi compa, wey Tengo un bastardo aquí Me voy a la ñonga Cayé del techo Ay Ahí, vete a la ño, wey Ah, estoy mordo Hoy no me da tiempo, wey Si no me sirve cegarlo Si no me da tiempo a meterme en un lado Para ganar siendo cosita esa, wey, esta cabro Que lo adaptaron para VR, wey Porque MJ no es así, no No tiene poderes, o sí